¿Qué es el servicio que le damos a la gente? Si infectarlo, verduras, frutas, todo, las manos de los bebés, de los niños, de los mayores, de todos, tenemos que, pues sí, pero ya muchos ya no quieren, que se sigan cuidando y para que nos cuiden también a nosotros. Pues no todos, de hecho, hay mucha gente que no tiene cubrebocas y no sé cómo tomar eso, en mi caso todavía se usa, pues siempre tenemos el gel y usamos el cubrebocas. Pues opino que sí deberían utilizarlo, puesto que es algo necesario, ya que estamos volviendo a caer en una crisis con esto y podemos evitar muchos decesos. Porque, bueno, últimamente ha habido contagios y la verdad es que usualmente usar el cubrebocas, pues casi ninguna usa el cubrebocas para comer, lavarnos las manos y todo eso. Pues que la verdad es que lo usen para que no se contagien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!